...con lo de Uruguay de este fin de semana. Es el ataque que ocurrió en la madrugada del sábado 26, es decir, el sábado pasado, sobre territorio iraní por parte de la Fuerza Aérea Israel. Este asunto tiene detalles, tiene implicancias y tiene una clave que quiero comentarles. Y antes vamos a poner el asunto, por supuesto, en contexto para entender lo que ha ocurrido. Ustedes saben que hemos comentado aquí varias veces que hay tres países que están luchando por sobrevivir. Esto es una forma, digamos, de mirar el mundo, creo que es la más apropiada, que son Ucrania, Taiwán e Israel, que son democracias que aspiran a sobrevivir al hecho de que hay tres países que quieren hacerlos desaparecer, que son Rusia, China e Irán. Y esos países, que son, por supuesto, dictaduras o autocracias, tienen socios, lo que son Corea Norte y Venezuela. Quiere decir que una forma de mirar el mundo de hoy podría ser vista de esta manera. De un lado está Ucrania, Taiwán e Israel, democracias, y del otro Rusia, China e Irán, Corea Norte y Venezuela, que son gobiernos autoritarios, que componen un eje, una coalición de países muy hostiles con las democracias de sus vecinos, que son, repito, Ucrania, Taiwán e Israel. Rusia avanza sobre Ucrania con una guerra que amenaza a toda Europa. De hecho, ayer mismo hubo ataques importantes sobre la ciudad de Kiev. Hubo dos el fin de semana. China no reconoce a Taiwán como país independiente y su eventual invasión pone en riesgo toda la región. Este fin de semana hubo otro acoso de parte de los chinos sobre Taiwán con aviones y barcos. Y, por supuesto, Irán ha desatado una ofensiva sobre Israel desde el 17 de octubre pasado, por supuesto, y digo Irán porque detrás de Hamas ha estado Irán. Quiere decir que Irán ha actuado a través de Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los UTIES en Yemen, y con ataques directos sobre Israel que ocurrieron el 1 de octubre pasado. Nunca había ocurrido semejante cosa. Con 180 misiles que Irán disparó sobre Israel. Irán, por supuesto, es un país que presenta múltiples conflictos a todo el mundo, inclusive para sus vecinos, como Arabia Saudita, que también le complica la vida. Quiere decir que uno podría decir que la estabilidad mundial depende de la evolución de estos tres conflictos. El de Rusia con Ucrania, el de China con Taiwán, y el de Irán contra Israel. Con un agravante, que es la elección norteamericana del próximo día 5 de noviembre, que tiene a Donald Trump en el centro de la escena. Hoy, en principio, ganando. Porque si gana, el mundo va a temblar. Y si pierde, va a temblar la democracia norteamericana. Porque el tipo va a objetar, por supuesto, el resultado electoral. Quiere decir que estamos en presencia de una turbulencia mundial de proporciones significativas que tiene muchos países centrales en medio de un conflicto y tiene una elección norteamericana en el medio del conflicto, cuyo resultado es totalmente incierto. Si gana Trump, el mundo va a tener una complicación significativa. Y si Trump pierde, se va a debilitar la democracia norteamericana por el hecho de que Trump no acepte el resultado electoral. Y eso es un asunto muy grave. Vale la pena repasar un segundito de qué hablamos cuando hablamos de Irán. Irán es un país enorme, montañoso. Es uno de los 20 países más grandes del mundo. Tiene 100 millones de habitantes. Es una potencia energética. La cuarta en materia de reservas de petróleo y la primera en materia de reservas de gas. Y además está camino a conseguir armas nucleares. Con lo cual, en ese caso, el mundo estaría en un problema aún más grave. Recordamos que Irán no es un país árabe. Los iraníes son persas. Su idioma no es el árabe, es el farsí. Y los árabes son, en Irán, junto con los kurdos, una minoría. Y, por supuesto, los iraníes profesan la versión shiita del islam. Ustedes saben que el islam tiene dos grandes ramas, la sunita y la shiita, y se diferencian por una interpretación sobre la sucesión del profeta Mahoma. Los sunitas creen que Mahoma no designó un sucesor y los shiitas, es decir, los iraníes, creen que designó a su, o que indicó a su primo Ali como su sucesor. Esto es lo que los diferencia, entre otras cosas, por supuesto. Hasta el año 79, Irán fue una monarquía manejada por años por la familia Palevi. El último ya fue, ustedes recuerdan, Reza Palevi. Pero en enero del 79 hubo una revolución islámica encabezada desde el exilio en París por el Ayatollah Khomeini, que se volvió, por supuesto, el líder de la... después, sin términos de decir, la República Teocrática Islámica de Irán, que tiene un líder supremo. Fue Khomeini hasta el 89, por 10 años, y hoy en día es el Ayatollah Ali Khamenei, que tiene 85 años, que tiene un consejo de guardianes y un presidente que es, literalmente, un títere de los ayatollahs. El presidente anterior, Raisi, murió en un accidente de helicóptero misterioso, y el presidente actual, que dicen que es un moderado, Masud Petheshkian, es el presidente, digamos, medio títere de los ayatollahs. Por supuesto que todo el mundo sabe que en Irán no existen los derechos humanos, y que tiene una crisis interna gravísima, como consecuencia del estado económico de Irán, y del hecho de que la gente intenta protestar contra el régimen de los ayatollahs, pero que recibe, por supuesto, una represión significativa. Es interesantísimo mirar la naturaleza del ataque que Israel ejecutó sobre Irán este fin de semana. Han usado 100 aviones casas, F-15, F-16 y F-35, todos provistos por los norteamericanos. Y lo han hecho sin ingresar al espacio aéreo iraní. Han sobrevolado, dicen algunos, el espacio aéreo de Jordania o el espacio aéreo de Arabia Saudita. En ese caso, yo creo que con la Beneplácito o con la vista para otro lado de parte de los jordanos y de los árabes sauditas. O, eventualmente, lo han hecho sobre espacio aéreo de Irak. En cualquier caso, el ataque con los 100 aviones ocurrió desde más o menos unos 2.000 kilómetros de distancia, con una precisión, por supuesto, quirúrgica. Y lo interesante del asunto es que no atacaron instalaciones petroleras o instalaciones nucleares, sino sitios donde había sistemas de defensa. Y aquí está la clave del asunto. Hay un periodista británico que es el corresponsal del New York Times en Jerusalén que se llama Patrick Kingsley, que es un tipo que sabe mucho, por supuesto, que ha sugerido con mucho criterio que este ataque del sábado fue el preparativo de un ataque mayor que estará eventualmente facilitado por la destrucción, vuelvo a decir, quirúrgica, de sistemas de radares y de defensa iraníes. ¿Por qué un país atacaría instalaciones de defensa y no de ataque? Si no es porque piensa que va a... que neutralizando sistemas de defensa va a generar las condiciones necesarias para un ataque posterior que según Kingsley va a ocurrir después de las elecciones en Estados Unidos. Y si seguimos cierta lógica Israel está atacado obviamente ha respondido digamos con mucha determinación a los de Hamas en Gaza a los de Jehová en el Líbano pues ahora me parece que es el turno de los iraníes. ¿No es cierto? Faltaría Yemen para completar el cuarteto. ¿No es cierto? Con independencia de que Israel tiene naturalmente todo el derecho del mundo a defenderse este conflicto si lo miramos globalmente se ha vuelto un conflicto múltiple y muy peligroso como consecuencia de que en gran medida va a depender su evolución de este conflicto y los otros dos conflictos de lo que ocurra con las elecciones en Estados Unidos el próximo día 5 de noviembre. La última ocurrencia de Trump que está diciendo cualquier cosa es que va a investigarse vida en Marte. ¿No? Esto fue lo que ofreció en una nota que le dio a un humorista en un post muy escuchado en Estados Unidos donde dijo bueno que era muy interesante lo que estaba pasando en Marte ¿no? Y que había que ver si había vivido en Marte. Y ayer en el Madison Square Garden ofreció un acto político muy importante lleno de gente donde básicamente produjo ataques de carácter racista o sea que el mundo está en una situación muy complicada muy complicada considerando el tema israelí en el contexto que les describo Ucrania Taiwán Israel Irán Rusia China Corea del Norte Venezuela que es la reproducción del conflicto del eje este que yo menciono que es Rusia repito Irán China Corea del Norte Venezuela Venezuela es parte de este problema y todo este y ya cierro y toda esta historia finalmente va a tener un desenlace para bien o para mal a partir del próximo día 5 de noviembre cuando ocurran las elecciones en Estados Unidos ya seguimos ¿Dónde dicen que caí? Es una frase de este tipo que se llama Fran Luntz Fran Luntz es un analista político norteamericano es un encuestador y un analista de máximo nivel que dijo en un reportaje la semana pasada todo lo que sabemos sobre política ha dejado de ser verdad él obviamente lo que está hablando de Trump pero lo que dice aplica por supuesto para gran parte del mundo y hay en el me parece que le ha surgido a esta regla que ha presentado el señor Fran Luntz una excepción clarísima que es el Uruguay Uruguay ha tenido elecciones presidenciales de primera vuelta y ha ofrecido un espectáculo extraordinario de convivencia democrática de festejo electoral de una eventual transición superordenada entre sectores que se contraponen por supuesto por matices ¿no? ustedes fíjense que la gente votó a un partido digamos de centro izquierda y al mismo tiempo en un referéndum que iba a pegar con la elección votó la conservación de las de las jubilaciones privadas ¿no? así es el respeto a los contratos Marcelo es una cosa extraordinaria del mismo modo del mismo modo que Uruguay resolvió en el 2001 la corrida de depósitos la corrida de depósitos también hubo en Uruguay y Uruguay no hizo ni corralón ni corralito el que debía dólares tuvo que pagar dólares y los que tenían dólares en los bancos algunos bancos devolvieron y otros bancos se tomaron el tiempo pero se respetó la propiedad privada y se respetaron los contratos y te digo Marcelo para terminar este tema para el mundo económico era más importante el plebiscito sobre las AFJP uruguayas que el resultado de la elección el presidente Sanguinetti ha dicho sobre este tema que esta reforma era un desastre por supuesto y que la votación adversa de esta reforma es eliminar para el futuro económico del Uruguay es una demostración de seguridad extraordinaria tengo la impresión de que de ganar eventualmente la segunda vuelta del señor Yamandú Orsi las relaciones con la Argentina van a ser un poco turbulentas como ha sido siempre con Uruguay con los Kirchner y que probablemente lo sean también con el señor Orsi o con quien gane porque quien gane en Uruguay finalmente tanto sea Delgado candidato al oficialismo como sea el señor Orsi de la centro izquierda ellos se llevan bien entre sí pero probablemente no con la Argentina porque algunos ya redes sociales del presidente Millet y de sus enajenados fanáticos han planteado que el señor Orsi es un delincuente narcotraficante por ser un hombre de centro izquierda bueno dicho esto hay una frase británica muy sabia que dice que hay que tomar las cosas grandes como si fueran chicas y las chicas como si fueran grandes es una frase muy sabia y hay dos aspectos si se quiere menores pero que deben ser tomados con máxima gravedad el primero es lo que ayer presentó el presidente Millet como crítica al diario La Nación a quien obviamente agredió nuevamente el señor Julio Zaguer y lo hizo con lo que él llama sus esbirros y esta vuelta lo ha hecho no por algo que ellos han dicho sino por algo que ellos no han dicho el presidente se quejó ayer de una no publicación ha cuestionado a la nación por no publicar un informe económico alentador para la Argentina que a juicio del presidente debió haber sido publicado por lo tanto el presidente se ha vuelto un editor como si no tuviera alcahuetes no es cierto se ve que no le alcanzan entonces ha escrito en las redes sociales en un posteo de la red social X dijo aquí les paso un análisis económico de la situación de Argentina hecho por la UFMR Reform Watch de más está decir que el análisis de este tipo no lo encontrarán en las plumas y las voces de los esbirros de Julio César Zaguer que tienen la orden de dar siempre una versión negativa de las cosas el presidente el presidente aspira no solamente a que no se publican cosas que no le gustan sino a que solo se publiquen cosas que sí le gustan y que ha y que ha este bueno se ha enojado ahora por lo que no se publica en la nación no lo ha publicado porque no se le dio la gana porque no lo vio y eso de que hay una orden de que hay una orden pero por favor esto es un detalle más no es cierto pero que es un detalle que a mi juicio es muy serio porque de estos detalles uno encuentra si tira desacuerdo un poquito esta esta especie de contradicción argentina entre un momento económico eventualmente alentador con una inclinación cada vez más autocrática de la parte del presidente es más otro detalle ayer Joaquín Morales Sola escribió que el presidente nombró como jefe de la DGI a este tal Andrés Vázquez quien en 2009 poco después de la guerra con el campo comandó un operativo con 200 personas de la AFIP contra el diario Clarín y otras compañías de la empresa periodística Milén no quiere un recaudador sino un acosador profesional raro que el presidente Milén y además esto lo agrego yo a Joaquín encuentre esbirros en la nación y no Clarín es raro eso ya van a aparecer en el futuro por el momento los esbirros son solamente del diario de la nación y dicho esto aunque no tengo tiempo lo voy a hacer rápido yo me entré de este texto por Jorge Fernández Díaz pertenece a un señor que se llama Marcelo Giofré a quien yo no conozco mucho pero es evidentemente un politólogo un intelectual argentino que ha escrito hace unos días justamente en la nación un artículo muy largo sobre la relación del PRO con el gobierno pero hay un punto en donde él se dedica a mirar un poco como está formateado digamos el pensamiento del presidente y de su gente dice este gobierno repudia casi todos los valores republicanos odian los contrapesos del congreso razón por la cual el presidente trata de ratas a los legisladores veta sus leyes y luego entra en componendas de casta con estas mismas ratas alquímicamente humanizadas para homologar los vetos odian los límites que imponen los jueces y buscan reconfigurar la corte con candidaturas escandalosas odian cualquier advertencia del periodismo al que estigmatizan y trafican odian la diversidad y el pluralismo sus dogmas son ellos mismos algunos alegan temas ya de las formas el rumbo es el correcto pero el tipo de sociedad que imaginan descree de la educación pública igualitaria que hasta donde sabemos es el único sistema que morigera las igualdades de inicio tampoco alientan las políticas culturales ese matiz que hizo de las clases medias argentinas una de las más ricas y tensas del mundo peor aún confunden cultura con espectáculo tampoco apoyan el desarrollo científico tampoco quieren una sociedad con lectores de diario sino que vuelcan su simpatía por la información amateur y pirotécnica de las redes hay quienes sostienen que esta es una revuelta plebeya y que por esta razón perdón que me distraje un segundito por esta razón quieren derrumbar los síconos de la cultura me inclino a pensar por el contrario que buscan convertir deliberadamente a los ciudadanos en engranajes embrutecidos la clase media está siendo demolida en un sistema que con ingresos congelados y gastos crecientes la obliga a desmantelar todos sus ahorros en dólares a un valor mantenido artificialmente bajo el cepo el arbitrario blend para liquidar divisas un blanqueo insólitamente generoso el impuesto país y la manipulación de la tasa de interés el liberalismo más dirigista del planeta dice Marcelo Gioffre no para nada aumenta la pobreza no por nada pero no aumenta la pobreza lo ha dicho Margarita Barrientos los que antes venían a donar comida ahora vienen a pedir comida ¿cuál es entonces el modelo hacia el cual va este gobierno? dice Marcelo Gioffre ¿la sociedad abierta o un corporativismo de closet? no hay un horizonte nítido pero el RIGI da una pista bastante explícita grandes inversores extractivistas a los que se les otorgan prebendas extraordinarias y una fuerza laboral en oferta crecimiento pero no progreso la utopía no es Canadá es Nigeria sobre ese escenario y con esto termino se recorta una sociedad sin educación pública de calidad sin jubilaciones dignas y con un apagón cultural una sociedad opaca y policial esto no fue el proyecto de la generación del 80 que era liberal y progresista no por nada dictó la ley de educación pública laica y gratuita organizó un estado moderno abrió el país a la inmigración y promovió el nacimiento de clase media esto lo firma o lo firmó hace unos cuantos días Marcelo Gioffre y si él me lo permite aunque no lo conozco yo lo firmo al pie ya venimos somos esa en la que confía